Los marineros de cualquier barco, de Reconquita rondan sedientos. Las luces rojas de los aguanes, le venden whisky por pocos pesos. Y entre la niebla y el humo escapa, la risa absurda que llora Sara. Y en una esquina la negra Sara, alquila un beso con dos palabras. El sentirse como mujer negra en este país, dentro de una sociedad que excluye, que intimida muchas veces, que te hace sentir basura. Yo siempre pienso que los afrodescendientes somos y hemos sido ciudadanos de segunda categoría. Porque haciendo aportes importantes hacia la sociedad, siempre se nos ha invisibilizado. ¿Por qué? Porque hay una mayoría dominante o una minoría que incide directamente en la sociedad para que muchos de nosotros no seamos vistos. Y en el caso de las mujeres, bueno, ahí es un tema mucho más profundo. Tiene que ver con que nuestros antepasados, las esclavas, que fueron obligadas a todo tipo de situaciones no queridas, no deseadas. Había un gran poder de superación de la situación y de resistencia. ¿A qué me refiero? Hubieron religiones que fueron sojuzgadas por la iglesia católica, pero quedaron, dentro de lo que no se podía hablar, quedaron en esa transmisión de valores. Y entonces se ha transmitido de tal forma, de forma tan implícita, tan secreta, que muchas veces a nosotros se nos dice de brujas, y nosotros no sabemos ni por qué. Y cuando se habla de nuestras famosas intuiciones, ah, negra maldita, también nosotros decimos, ¿por qué será? Y habla de que genéticamente se han transmitido muchas cosas. Y entre ellas, la necesidad permanente de no solamente ser resistencia, de no solamente resistir, de estar, de dar valores, de cambiar y cambiar, sino que hay que transformar la situación. Entonces allí ya no hablamos de resistencia, hablamos de resiliencia. ¿Cómo con ese poquito de historia que tenés, de tolerancia hasta física, porque la mayoría de nosotros venimos de trabajos forzados, ¿cómo con ese poquito transformás tu realidad? Para que en el momento del candombe, por ejemplo, pases a ser una persona que danza y pide y se ve algo maravilloso. Hay mucha gente que dice, ¿cómo bailan? ¿Qué alegres están? No es alegría, es resiliencia. Entonces, ¿cómo uno supera el duelo? ¿Cómo uno se autoacepta? ¿Cómo uno, a partir de la situación jodidísima, se plantea de forma consciente o inconsciente que hay que cambiar, hay que cambiarlo? Hay que cambiarlo, a veces en forma personal y a veces en forma masiva. Y bueno, eso es parte de lo que se demuestra en la danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!